VLC Media Player es el reproductor de vídeo y sonido más popular actualmente. VLC integra muchas funciones, entre ellas la que hoy te explicaremos, la grabación de cualquier vídeo que estemos reproduciendo. Esta función nos permite extraer aquellas partes que más nos interesan de un vídeo. Para grabar con VLC, primero abre el programa haciendo doble clic en el icono del escritorio, o a través de tu menú de inicio. Si no lo tienes instalado, lo podrás encontrar en Softonic usando el buscador superior y descargarlo en unos segundos. Una vez abierto VLC, haz clic sobre el menú Ver y entre las opciones que aparecen pulsa sobre Controles avanzados. Automáticamente aparecerán cuatro nuevos iconos, justo encima de la barra de opciones de reproducción. Entre ellos, en primera posición, se encuentra el botón de grabación. Ahora abre el vídeo del que quieres extraer alguna parte y haz clic sobre el botón Play para iniciar la reproducción. Justo antes de que aparezca la escena que quieres extraer, haz clic sobre el botón de grabación para indicar el inicio de la grabación. Cuando acabe la escena, pulsa de nuevo sobre el botón de grabación para indicar el fin de la grabación. Una vez finalizada la grabación, encontrarás el vídeo en la carpeta del sistema Vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!